Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Lobato-Con y encantado de conocerles. Y en primer lugar, me gustaría agradecer esta enorme oportunidad de aspirar a la beca de Fundación Foro de Foro para la Granja 2017. Así que lo haré lo mejor que me sea posible y espero estar allí con todos ustedes. Contestando a la primera pregunta, ¿a qué ponente elegiría, qué le preguntaría y por qué? El hijo Andrés Ortega Klein, porque tiene un background en política y en asuntos políticos y una de sus publicaciones, precisamente, recompone la democracia. Curiosamente, hace poco leí el informe sobre los riesgos globales de la cumbre de Davos y aquí mi pregunta es la siguiente y, por favor, permitirme ser un poco provocador. Porque en un mundo en el que vemos que día a día el populismo hace estragos con el concepto de democracia, véase los ejemplos de Donald Trump, del Brexit, de Le Pen o incluso, ¿por qué no, Hitler en sus días? ¿Cómo conseguimos nosotros que la democracia occidental siga siendo el sistema político menos malo, como decía Churchill y qué alternativas tenemos y, sobre todo, cómo conseguimos que nosotros los jóvenes sigamos de verdad convencidos de que este es el modus operandi a seguir a nivel política y simplemente quería dejar esa reflexión de todo corazón siendo un ferro defensor de la democracia. Pero creo que tenemos que darle vueltas a este tema porque creo que es crucial. Por otra parte, sin agotar más mi tiempo, contestaré la segunda pregunta. ¿Qué puedo aportar personalmente a la Granja 2017? Bueno, muy rápidamente, yo soy grado en Derecho por la Universidad de Granada, hice la Seneca en la Competencia de Madrid y la Erasmus en Edimburgo y después hice el máster en Dirección de Recursos Humanos en la Universidad EAE Business School. Actualmente soy consultor tecnológico en IBM y participo en varios grupos de talento joven, como son Young Seekers y Nova, y también a nivel político, como es Ciudadanos. Así que realmente, como joven, me siento responsable del futuro de nuestra sociedad y también de nuestro país. Y a todos los niveles, a nivel empresa, a nivel política, a nivel sociedad, ¿vale? Y personalmente creo que los jóvenes aquí desempeñamos un papel clave, trayendo ideas nuevas, frescas, sangre renovada. Y para mí somos los embajadores de este nuevo mindset, como decís, dentro de la prueba de valores. Y sería un placer compartir terreno en La Granja con debatientes más senior para así crear este espacio intergeneracional en el que se hable de política, de religión, de economía y en el que entre todos construyamos un futuro mejor para nuestra sociedad. Así que muchas gracias por esta oportunidad y espero veros pronto en La Granja 2017.